La falta de médicos especialistas es una sentida necesidad de los magallánicos y es una realidad que también preocupa a nivel nacional, ya que expertos en la materia afirman que la causa de esta escasez es que la especialización significa 10 años de intenso estudio, además de un gran esfuerzo económico. Precisó el subsecretario que están trabajando para revertir esa realidad y que los programas de creación de becas para especialistas prontamente comenzarán a dar frutos. Magallanes es una región que por el aislamiento, la lejanía del centro del país requiere que tenga una capacidad de resolución establecida y así se ha visto y por eso tenemos personas en formación en las distintas especialidades requeridas. A fines del 2010 comenzó a funcionar el hospital clínico con tecnología de punta. Afirmó que el centro médico es un lugar propicio para que especialistas vengan a ejercer su profesión, ya que cuentan con toda la maquinaria necesaria para trabajar por la salud pública.